Que regrese, Pocoyo. Y el transformado en el dinos audio. Powerful Transformer de los Power Racer Dinotrueno. ¡Extra! Divertido pronto con el Power Racer Dinotrueno Dual Turbo. Su poderoso lanzador activa sus dos sentidos. Y el Power Racer saldrá volando muy alto. Es parte de esta aventura con el Dual Turbo Power Racer Dinotrueno. ¡Extra! Continuamos con Pocoyo.